Hola amigos, vamos a hablar de un tema muy importante, de un tema de mucho interés para todos nosotros, vamos a hablar de una gran santa, Santa Juana María Condesa de Luchos, vamos a hablar de ella. Nació en Valencia, España el día 30 de marzo de 1832, tenía apenas 18 años cuando descubrió que la voluntad de Dios sobre su vida era entregarlo todo a la causa del reino. A través de un servicio de la evangelización con la mujer obrera. En 1884, tras varios años de dificultades y de obstáculos especialmente, por parte del entonces al sobispo de Valencia, al considerar que era demasiado joven para llevar a cabo la propuesta que le hacía de fundar una congregación religiosa, logra de este el permiso necesario para abrir una casa que diera acudida a la formación y tribunal de las obreras de este creciente proceso de la industrialización del siglo XIX. Vivía un día en terribles condiciones, unos meses después de esta misma casa, se inauguraba una escuela para hijas de obreras y otra para jóvenes. Se reunieron a su proyecto compartiendo los mismos ideales. Al fin consigue la aprobación diosesana del instituto en 1892, el cual crecía en miembros. Se iba extendiendo por distintas zonas industriales. En 1895, emite la profesión temporal junto con las primeras hermanas y en 1911, la profesión perpetua. El 16 de enero de 1916 murió. El Instituto Nutrío de la firme voluntad de su fundadora alcanzaba el 14 de abril de 1937 la aprobación temporal pontificia del Papa Pio XI. El 27 de enero de 1947 obtuvo el beneplácito definitivo del Papa Pio XII. La apertura diosicana del proceso de canonización de la madre Juana María tuvo lugar en Valencia en 1953. Fueron declaradas sus virtudes heroicas en 1997, el día 5 de junio del 2002, ante el Papa Juan Pablo II. Fue promulgado el decreto de aprobación del milagro atribuido en su intercesión. Esto es verdaderamente sorprendente. Viámonos a esto Santa que nos ayude en cada necesidad.